Juliana salió feliz de su clase de física porque aprendió al principio de Arquímedes y quiso contarle a su amiga Luisana. Este fenómeno se da al principio de Arquímedes, el cual dice que todo cuerpo sumergido parcialmente este sumergido tiene una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido que se desaloja, y este volumen del líquido desplazado será igual al peso del objeto que se sumerge. Para esto será la siguiente demostración. Se coge una hoja de aluminio y se hace la forma de un barco. Al colocarlo en el tanque veremos que flota. Luego convertiremos ese barco en una bola, asegurándonos que no queden escapes de aire y podamos ver que teniendo esta nueva forma se desplazará menos agua y se hundirá. A pesar de ser la misma cantidad de papel aluminio, tener el mismo peso, el volumen del cuerpo es diferente, es decir, el barco tendrá un volumen mayor, lo que produce que se desplace un volumen mayor de líquido y su empuje sea mayor. Para que un barco flote, la densidad del barco debe ser menor a la del agua. En el ejemplo anterior, las masas son iguales, pero sus volúmenes diferentes. El volumen del barco es mayor al volumen de la bola. Densidad es igual a masa sobre volumen. Al tener un volumen mayor, la densidad será menor. Por lo tanto, densidad del barco es menor a la densidad de la bola. Y se comprueba que la densidad del barco será menor a la del agua y podrá flotar. Y así fue como pudimos sacar de dudas a las personas en cuenta. Después de ver el experimento que realizó mi compañero Ernesto, entendiste mejor el principio de quién es, qué es lo que se basa, qué es un barco flote. Sí, no sé, el experimento ya me ha quedado un grado. Ya me acordé lo que me habían explicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!